¡Chao, carnales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el vlog del día de hoy, amigos, Tony va a reaccionar a mis autos del garage. Probablemente si vieron el video pasado, cuando esposamos a Tony, sabrán que en el video de Carla manejó su Corvette esposado a un garrafón. En esta ocasión, pues no va a ser de la misma manera. Creo que tiene que disfrutarlos de una manera, pues más tranquila, vaya. Como tal, con el garrafón aquí a medias, no es lo mismo manejar un coche, no se disfruta de la misma manera. Y muy probablemente, como ya se los dije en algún video anterior, queremos hacer una rodadita con nuestros coches, los coches del garage, que ya tenemos bastante tiempo sin ir a una rodada. Armar una rodada privada, nada más de nosotros. Creo que tenemos muy buenos coches en el garage y podemos armar una rodada decente. Entonces, probablemente en aquel video, a Tony le toque llevarse alguno. Y él tendrá que decidir y elegir cuál será el bueno. Ahora sí que, después de probarlos el día de hoy, al menos una manejadita algo leve, algo tranqui, creo que ahí es donde va a decidir para una rodada qué es lo que él elegiría. Yo en lo personal, no he sacado de rodada creo que el R8. O sí, es el único. Entonces, probablemente por ahí, organizándolo, ya veremos. Igual y me lo pienso... Ah, pero es que ya me lo llevé de viaje, güey. Ya fue contar como rodada porque ya fue un poquito de carretera. Pero bueno, el Subaru no. Ese sí no. De hecho, no lo hemos usado como deberíamos, ¿eh? En esta semana, no sé cuándo... Bueno, no. Sí, en esta semana que ustedes están viendo este video, me llega todo. Me llega el White Body, me llegan las bolsas, los rines, ¿no? Porque se van a tardar dos meses y medio y que la verdad es que me estoy decepcionando de eso. Pero bueno, esta misma semana que ustedes están viendo esto, llega para el BRZ White Body y bolsas. Así es que, atentos en mi Instagram. Si no me siguen, vayan a seguirme. Mi Instagram por aquí se los deja Santana. Por ahí les voy a spoilear. Probablemente cuando lleguen las cosas. Y si no, pues espérense a que salgan los videos. Entonces, pues así damos inicio al video, amigos. ¡Acompáñenme! ¿Preparado, Antonio? Ya traigo la llave. ¿Cuál es el primero que quieres manejar? Creo que el que ya trae la llave, ¿no? Creo que el sueño de todos. Ponle el, ¿cómo se llama? El garrafón. No, güey. Sí, para que lo disfrute más. Ya, si quieren ver cómo batalló Tony con un garrafón manejando un Corvette, ahí está el video de Carla en su canal. Manejó el Corvette, que ahí está. Que por cierto, pues ustedes ya están viendo este video, no ven el tete por ningún lado. La historia también. Está en mi canal. Está en el canal de Carla. Este es en el chat. Miren a la verga. La casa. No grabes. Lo siento, pero es que esa madre es un palacio. No demanda por invasión de la privacidad. Ay, no, ni que me metiera a la casa. Si aquí llega la gente y graba la brava aquí afuera. Sí, está grabando mi canal. Pero bueno. ¿Eh? No, no, no. Sí. Oigan, así. No, pues. Ese es el GTR del Manuel. Ah, por cierto. Aquí está su basura de que el gancito que se estaba comiendo. Neta, de verdad, se pasaron los grandes. O sea... Sí, sí. Ah, chillé. Bueno. Fue mi cumpleaños. La gente lo debe saber. Vos me acaba de dar mi regalo. Aquí está. Buena bolsa, ¿eh? Esta se guarda. Para cuando vaya al Walmart. Vaya con mi bolsa. Y es un balón. Me regalaron dos balones. ¿Dos? En mi cumpleaños. Sí. ¿Será que la gente sabe que me gusta el fútbol? Claro. Y otra cosa muy padre. También de fútbol. Sí. Con los tenis. Porque cuando juego fútbol, mucha gente me dice, ¿Qué pedo con los tenis? Sí, que no mames. No es mi cita, tiene. La portaria. La foto de Peter Parker, güey. Sí, es cierto. Pues está bien, me la tomo, hijo. Es que... Me regalaron también un... Un traje de Spiderman. Sí. Ya lo verán, amigos. Denle calma a esto. Entonces... GTR primero. Creo que es... Nunca lo has manejado, ¿verdad? Es el lado de mi vida. Ya lo habías visto, más no lo has manejado. El ciudad de México lo vi, pero no lo manejé. ¿Cuál manejaste, mío? No, es el R8, güey. Sí. El verde. El verde. Sí, o sea, el anterior. Y creo que ya me acordé. Grabé video de eso y también te estabas cagando, ¿no? ¿O quién grabó? ¿No grabé? No. ¿No grabé? Creo que estabas como de nervioso, ¿no? Sí. ¿No me lo ponía? Fue en Ciudad de México cuando le iban a poner los escapes. Ah, sí, pero... Que él estaba nervioso así como de... Que dijiste, dale la vuelta. Tú también le dije, no, de verdad no. Ajá. Me da miedo, güey. Pero ya. Oye, una pregunta. ¿Por qué no le das primero al R8? Para que veas la diferencia. Porque si le das primero a este, no vas a sentir la diferencia. ¿Por los turbos? Es por los turbos. No sé tú cómo veas. Es una opción. Tú, tú, tú. Yo digo que lo dejes como cereza. Pero yo también te voy a decir que he manejado todo. Ajá. Y la neta, la neta, la neta, el mejor que he manejado es el R8. La neta. Lo sabía. El mejor que he manejado es el R8. Lo sabía. Güey, amo el GTR. La gente sabe que yo, si en este momento eligiera cuál de los dos quedarme, creo que el GTR. Por legendario, porque es un GTR y porque, sí, punto. Pero. Pero, el manejo del R8 está de no mames, güey. No, 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 la sensación y aparte, las pops y todo. Y luego esa madre es un B10, güey. Sí. Es diferente. Yo digo que sí dejes de ser esa. ¿El R8? El R8. O puedes empezar por el Subaru. ¿El Subaru? Bueno, no, el R8, luego el Subaru, porque si no para sacarlos va a ser un cagadero. Pues vamos. ¿Uber? La miniatura. Ahí está. Es una llave mucho más bonita que la del GTR definitivo. Este es como de un Jetta GLI, ¿no? Este es, no, es un Virtus. Ah, es un Virtus. Virtus Sport y T-Di. ¿Eso es la del Versa? Ese sí es la del Versa. Sí, 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 yo sé, yo sé. Sí, literal. Qué chido. Bueno, vamos a darle entonces. Vamos a... Primero lo vas a prender. Que ya lo prendiste la otra vez, ¿no? Sí. Entonces ya. Nada más no lo manejó. Uy, qué hermoso ver recetas. Chulada, ¿eh? Hermoso. Te vas a ver espectacular en unos cuantos días. Dale calma, a ver receta. Quizá todavía no es tu día hoy, pero en los próximos te vas a ver gordo, bajito, mejores rines. Simplemente otro nivel. Entonces, ¿en aquel o en este? Sí. La primera en este. ¿Sí? No, ¿en ese? Pues no sé, yo pensé que... No, la primera en este. Bueno. Yo me ando subiendo al R8. Quiero el que vas a la primera en este. Es hermoso el GTR. Definitivamente creo que es el garage que muchos soñamos. Incluyéndome. Y ahora está aquí. Pues vamos. Vamos. Disfrútalo. Este es como... Como un... Va a ser como un Uber deportivo. Uber Sport. Uber Sport Black. El sonido, pues... Sí lo prendimos. Ah, la otra vez no lo prendimos. Pero ya lo escuchaste ahorita prendido. Ahorita sí, mamá. Lo escucho bien peor. ¿Empiezas a castrar con el cinturón? Sí, todos los carros, güey. Es que el mía no va, güey. No mames. Todos los carros, ¿no? Y no es que castran, bro. Es tu seguridad. Bien podemos decir cómo castra, pero en un momento que lo necesites. Es una ley de preste. Sí. Lo es, bro. Es un coche definitivamente amado por cientos de miles. De todos los que están en el team, ¿quién ha sido el más valiente que le ha pisado? Probablemente, pues tú no tienes pedos, güey. Entonces, pues es tuyo. ¿Quién? De todos. Del team, nadie. ¿Nadie? No, güey. O sea, que digas, este güey sí le piso más chingos. Es que, por ejemplo, el Johan lo manejó para un video de él, pero yo no estuve. O sea, literal, me lo pidió prestado. Y... Me lo pidió prestado y él lo manejó. No supe si le piso o no. Pero tiene mucha razón, Johan, ¿eh? Es momento de picarle a las R's. Para la gente que no sepa. Este es el modo GT R. Uy, pero todavía no lo conozco, güey. Ya le desactivaste todo, güey. Entonces, si lo quieres manejar primero tranqui. Sí, sí, sí. Ok, ya. Es que como tal, este no tiene un modo Sport aquí ni en algún botón. Este es el modo de activar el modo Comfort, la transmisión y la tracción. El motor. No, creo que no. Tú disfrútalo, bro. Tú dale. Total. Para eso están los carros. A darles en su madre. No, pero... No es cierto. Está bueno. Bueno, huevos. Igual le puedes caler el Racer. Ay, te aguas, creo que manejé uno, güey. Tu canal. Ah, sí, sí. No, pero esta madre es otro pedo, güey. ¿Hala más ese, güey? Sí, DVD, creo. Pero yo, según yo y mis nervios, sí. Es muy hermoso el Racer. Sí, que no espere. Sí, que sí. Ah, no mames, güey. ¿Qué? Qué hermoso suena, güey. No ha sonado nada, Tony. Pero es que, güey... Tiene lag, ¿verdad? Sí, porque va en modo Versa. O sea, créanme que en este coche, sí es mucha la diferencia del modo normal al modo... Al modo hallaga, demonio. Sí, sí, este coche, ahí... Si tú de plano jamás has manejado un GTR y te prestan un GTR y no activas las R's, te subiste un Versa. Ok, güey, entonces es momento de que las actives. Sí, 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 es que por eso desde allá las activé, güey. No es necesario esperar a conocerlo. De todos modos, es un coche muy seguro porque es integral, güey. No es... Ahí están activadas. No, definitivamente lo puedes controlar. Nada más que hay topes por muchos lugares. Ahorita tú vele dando con calma. No, no, güey. Te siento que... Verga, güey. Te vas a romper tu madre, ¿eh? Sí, sí, sí. Respeta este coche, güey. Es que se siente... Musculoso, güey. O sea, se hace cuenta que le pisa uno al fondo. Y sientes como que van a empezar a inflar los tubos. La verga, no, no, güey. Sí, sí, tiene su encanto. Tiene su encanto y recuerden todos que su Nissan, que también por materiales de interior, etcétera, etcétera, quizá no se siente como tal, tan premium. Pero no deja de ser un gran auto. No, no, no. Cuando entran los turbos es cuando se siente. Antes, no. Por eso este coche, para correrlo, tiene también rolling lounge. Ok, ok. ¿Cómo para que inflen? Y aunque vayas andando, haz el lounge. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, andando. Andando inflan los turbos y... ¡Pum! Disparan. Sí, sí. Oye, tengo miedo de que hay un pinche tope. No sé dónde hay, es el pedo, güey. No, pero pues me agarro por seguridad. No mames, güey. No mames, güey. Muy bonita. ¿Me se ha hecho, ah? Sí, bueno. Me da miedo pisarle que hay un tope, güey. Tú dale hasta el fondo y allá nos retornamos. Ok. A ver, voy a confirmar qué mapa vamos. Ok. Es que... Traemos etanol, güey. Creo que según mis nervios lo llené la última vez. ¿Cuánto gasolina traemos? Eh... Sí debe de tener un chingo de tiempo que lo... Que lo... Que lo llené. Pues desde que llegué, ¿no lo has movido? No mames, no, güey. Tiene tiempo, mucho tiempo atrás todavía. ¿Aquí le puedo dar? Sí, según yo sí. Ya entendí, ya entendí. Todavía... Todavía no le estás dando como debe de ser, bro. No mames. Sí, no, no. Es que yo veo y digo, ¿qué pedo? ¿Dónde estás? ¿Dónde están los huevos? Ahí está. ¿Paletas? ¿Paletas? ¿Primera? ¿Primera? No, eso fue tercera. Bajas, subes. Dale, dale, dale. Ahora sí vas en modo GTR, bro. Ahora sí suena como GTR también. No mames, güey. Me están sudando las manos. A mí más. Es parte de la diversión de un GTR, bro. Espero que ahora sí se vea porque... Calé el corbe de Cadra, güey. Y en el video no se ve que le pisé, pero sí le pisé. No. No, yo sé que sí le pisaste, güey. Te vi pasar envergiza por enfrente. Pero en el video no se vea. Es que es diferente, güey. En un video ni siquiera se siente la sensación también de... En un video definitivamente es complicado. No raspa, güey. No. Entonces, literal, ¿es un verse, güey? Sí. No raspa. Sí, sí, sí. Es un coche para poder andar donde sea. Hay que darle fuerte, ¿verdad? ¿Cómo? A las paletas hay que darle fuerte. ¿El click? Ajá. Sí. No sé. O sea, como a lo mejor no paleteo casi nunca. No noto la diferencia. Pero por si acaso, pues sí. ¡Ajá, güey! A la verga. Hasta escuché que quemó llantas, güey. Y es integral. Sí. Que no voy llantas, güey. Súper. No, sí. Por aquí, a la izquierda. Güey, en ahí pegó, güey. ¿No te cagan? Pues ahí, por tu infracción. O sea, lo más que puede pasar es que me multen. ¿Y qué tiene? Voy a andar este güey, por eso. ¡Ay, Dios! ¡Ah, su verga! No me gusta tanto el GTR, ¿eh? ¿No? No, de copiloto. ¿Aquí? Sí, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno. A mí es un chiquito grande. Se mueve, ¿no? Primero que nada, las infeccionales, banda. Sí, sí, sí. Muy importante, ¿eh? Real. ¿Sí haces eso, tú, tú? La cara de Carla, de... Es que sí, güey. No, no mames. Creo que hacía falta a alguien que sí le pisara así mientras yo iba de copiloto. O sea, no ha habido nadie. Es que siento que todo el mundo lo respeta, güey. O sea, yo también lo respeto, pero... Sí, claro, claro. Pero siento que normalmente cuando se lo presta a alguien, siendo real, sí me da miedo de copiloto a la velocidad que sea, pero siento que mucha gente lo respeta, güey. Como que le dan... Pero con miedo. Como que en algún momento le sueltan, güey. Y siento que tú lo hiciste quemar llanta, güey. Sí. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo nunca lo había escuchado quemar llanta, güey. Y es tuyo, güey. Porque traigo llantas también de pista, güey. Sí, sí, sí. O sea, traigo llantas pista, calle y aparte es integral. Que queme llantas complicado. Ok. Y ahí refiere a que Tony sí le metió la pata como debe de ser. Sí, le metí fondo. Le metió un fondazo. Lo bajé a primera y fondazo y a la verga que se derrapa, güey. Sí, güey. O sea, de todos, el único que he sido yo. Creo yo que el último... Al menos ni siquiera yo lo he escuchado quemar llanta, güey. Pensé que era más complicado, güey, por la tracción y por las llantas que traigo. Desbloqueamos un logro, güey. Logro desbloqueado. Derrape en GTR. ¿Sigue el estaciante? No, güey. Ok. No lo he hecho ahí, yo no lo he hecho. Yo te veo, güey. Ok, lo hago yo. Sí le pisa al Tony, ¿eh? Sí, siento que sí lo han respetado bastante. Ya llegó alguien que le perdió un poquito el respeto. A la verga, el Tony manejando me hace falta como... ...medio metro para llegarle a los pedales, ¿eh? Es un gran auto. Creo que Tony debería de escuchar y de... ...y de ver esto. ¿Dónde está Tony? ¡Tony! Neutral. R's. Mapa 4. Ok. Ok. Vamos a ver. Ciao. necesitaba hacer eso amigos, amo, amo el GTR y como que de repente así le hace el platino así le hace el platino en serio ya doña, se asuste estamos a plena luz del día, no me moleste con los ruidos estoy chingando terminamos con este pequeño bebé continuamos con algún otro creo que no se alcanzaron a ver las flamas, ¿verdad? no, un poquito, o sea, chiquita de día es que luz de día ¿para qué reaccionan? a las flamas, ¿quieres reaccionar a las flamas? sí, güey es que estos sonidos son flamas, güey, pero en el día como tal es más complicado de ver pero suena muy cabrón neta, de verdad es un espectáculo pasa y se ve hermoso sí, sí lo es hacía falta verlo en otras manos ¿eh? y más vuelto sí, es que el Tony sí le dio con ganas nunca la había escuchado yo quemar llanta y quemó llanta por acá y es integral y traigo llantas de pista calle anda duro, ¿eh? anda duro ¿cuántas las llaves del R8? siguiente vehículo a probar ese sí te vas a cagar con el ruido, güey el jetón el jetón ¿me lo regalas? sí te lo puedes te lo puedes llevar a dar una vuelta ¿me lo puedes llevar a dar una vuelta? ¿me lo puedo llevar a dar una vuelta? sí vamos este es otro nivel, bro son diferentes, ¿eh? son diferentes este coche desde que te subes sabes que es un coche muy premium inclusive en el volante en los asientos en el tablero en todos lados lo puedes notar parece batinó o sea, yo voy de copiloto y lo voy apreciando disfrutando, gozando como lo que es no mames, güey hasta me da miedo cerrar la puerta, güey si quieres vete con la puerta abierta ojo y también he manejado el otro, güey no, 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 no no es muy diferente, obviamente no, 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 sí, sí, sí pero sí, hay mucha diferencia me refiero a que tuve la oportunidad de poder actualizarlo, güey ¿sabes? manejar el actual, güey eso sí porque según yo es lo mismo, ¿no? el más nuevo a este o sea, es lo mismo, güey sí, sí del más nuevo a este, sí pero de este al anterior que yo tuve nada que ver nada que ver recuerda que el otro era B8 este es un B10 y es plus ok tú dale con ganas ¿y le hacen así, güey? sí, la diferencia este se prende de del volante es muy pro este sí me va a dar miedo, güey ¿este no raspa? este sí un poquito yo te digo cómo pasar los topes un poquito de lado ciertos topes nada más no todos hay que esperar que caliente un poquito ok, momento de que Tony maneje el R8 vamos con el tope este tope pasa lo normal es poco sí, eso es lo más rico de este coche la respuesta es más inmediata porque pues es aspiración natural tiene lag y luego trae el 10 cilindros empujándote un momento hice y esa ametralladora que traemos atrás literal, ¿eh? o el escape, ¿eh, bro? es el R8 estamos a días, ¿eh? también de que este coche lo vean como el GT reventando el lumbre porque ya viene salvo para acá ah, va a venir salvo para acá sí, güey me da miedo porque no sé dónde está el pinche tope, güey parecen topes algunos pero no lo son la caja hace todo, güey sí nada más ya están así sí, no nada más hay un solo tope donde le tienes que pasar de lado y ya no lo pasaste ahorita entonces ya despreocúpate sí, está como para el diario, ¿eh? sí, está el diario para el diario ¿este está normal? ¿cómo? ¿ahorita está normal o qué modo? sí, sí, sí ahorita todavía no lo traes en modo en modo bestia es que es diferente la respuesta, güey el otro al ser aguacate con los niños si quieres aquí dale espacito este al ser pues un coche aspiración natural la respuesta es más inmediata, güey pero siento yo que el GTR sí le da un un estate quieto, ¿eh? era select drive auto individual, dinámico pero por acá nos vamos al modo performance que es la banderita ah, la madre se regresó, güey ¿sí? con las palitas, ¿ya? solo no, ya está lo puedes asustar automático y ahí la diferencia es que se desactivan control de tracción etcétera, etcétera, etcétera diversión pura pero es integral exacto exacto los dos son muy seguros ay, señora ¿para qué frena? pues hubiera pasado la mamada la señora frena a la mitad de la calle a media calle vio un R8 batimóvil acercarse hay mucho mamá sí es que no, güey ya sé por qué me dijo Carla que dejara hasta el último ¿quién fue el que me dijo que hasta el último GTR tú? yo ¿y ahí por qué? son diferentes, güey sí creo que solamente tú que lo estás manejando me entiendes sí no, no hay modo de explicar mucho en video esto sí jala sí jala sí, claro que jala pero no mames hay un gran mundo de diferencia el GTR es el GTR o sea, el GTR inclusive yo yendo manejándolo que te sientes totalmente con el control se siente ese ay, no sé si le sigo dando medio le suelto o le suelto por completo o sí hay un mundo de diferencia son diferentes es un verga tranquilo, güey no me hace nada en esto, amigo ahí me dice Gameblock 2 ¿o no? soy el 2 Gameblock 2.0 es que el sonido de este coche es lo que más me fíjate cómo se siente la reacción, ¿eh? sí, como son diferentes son diferentes siempre habré dicho ay, la verga es que si se siente el no sabes en qué momento te va a dar el bueno el que se te quiere en vivo es que sí si lo voltean a ver es un coche muy llamativo y aparte que suena hermoso a la gente que nos gustan los coches ver pasar un coche así de bonito y que suene así de bonito se agradece ay, la verga lo traigo pero no es patrulla nada es como como residente también tú dale, tú dale es ¿no sé qué pedo? ¿normal? sí, normal todos los topes normales creo que hay un solo tope pero ya no lo vamos a pasar es que ese sonido de no mames güey sí, sí, sí los down chips que hacen la caja güey se goza creo que este coche sin problemas lo escuchamos o lo van a escuchar ellos que están en la casa desde que veníamos por acá ya le pude pisar más pero con la vuelta que le di con esa tuve sí güey es un coche diferente creo yo que yo me quedaría con los dos sí güey es que hace rato dije me quedaría con el GTR pero es que también me subo al R8 y digo no mames el R8 es ¿lo meto yo? sí güey ¿qué pedo? el parking es este es que güey escucha eso vale la pena es lo más hermoso de este auto o sea esta sensación de manejo aquí de verdad es una locura algo impresionante ahora falta el BRZ entonces me voy a poner aquí adelante del GTR aparte vean chequen voy viendo yo esto me voy estacionando y en mi cámara de reversa veo un GTR los escapes del R8 estos dos escapes que locura impresionante hermoso auto me encanta mucho la verdad ah y creo que nunca apagamos el aire acondicionado por cierto o sea lo anduvimos usando con el aire acondicionado encendido miren yo ando igual que el Tony lo ando queriendo apagar por acá predicción si pues le dije que me multara y no me multa no pues le dije que la mandan ahí pedo BRZ si ya es el ultimo es el ultimo y falta pues proximamente el Z pero ya esta prendiendo el platinon que chille que chille ese auto es diferente si no puedes andar rapido porque es un coche nada veloz si es un coche distinto lo vas a notar ahorita se me apaga puede ser el pasillo ese es el destino que rico huele si huele muy rico vas a su maquina clochazo papá si no no prende así es cierto el sonidito me da risa como que se quiere sentir se quiere sentir competente no se quiere sentir el wey que prende el carro y asusta pero no que rico huele a nuevo a nuevo vamos a dejar que se caliente un poquito pero no prende el estereo o que si wey bueno de hecho te va a marcar que está frío no si está frío ahorita que se apague esa madre de que está frío es momento de darle mira te voy a enseñar el tablero ahí como lo ves es un tablero muy inofensivo es de geforce esa madre activas este modo a la vera se te pone el tablero de sport ok ahí está ya te habían regañado antes de ah si si ya me había sentido mal como si me habían regañado no pues que de hecho digo no lo hacemos diario lo hacemos creo que es la tercera vez que lo hacemos en casi un año pero esto es otro pedo ahora si viene lo chido no pasa nada llega la multa pagas la multa y listo o sea tú pagas la multa mira mira cultura vial dije que las direccionales ah por cierto en este si traemos asientos atrás no puedes llevar a nadie pero traes no mames vas hasta atrás caben dos cascos bro pues con eso casco tuyo casco mío y luego ya viste que tiene gamusita si en frente es gamusa si como que el BRZ dijo ya no me quedo atrás como que mucho GTR como que mucho Audi R8 pero eso es un y alcanzan a un fake capaz que si pero lo trae en varios lados no está tan mal es diferente este creo que no es divertido en calle es divertido probablemente en circuito y es más divertido aún en drift pero se pega si si se pega si se pega no mames si se triva es muy liviano pesa muy poquito debe ser un coche que pese quizá este si le podemos meter y no nos dice nada probablemente pese 600 kilos menos que el GTR pero pues también tiene muchos caballos menos un segundazo un segundazo si no no como que no te causan las sensaciones después de lo que acabamos de ver y sentir si no ya no te causa el no pero son coches muy distintos definitivo si wey y aparte la caja los cambios los trae cortos y duros sin albur si si es como caja de cambios cortos o sea se hacen así muy pero pues no si este este como tal me gusta en primera porque sigue siendo un coche pues relativamente nuevo en cuestión de todo en todos sentidos está nuevo y con las modificaciones que le vamos a hacer es como traer mi Z que ya se ve muy choncho ya muy tosco pero en el Z si te vas peleando con el clutch y si te vas en el Z si te sientes en un carro pues de sus años y en este no en esta madre te vas a sentir pues que tu climita viene a toda madre que tu sistema de audio viene a toda madre pero por fuera lo ves stands lo ves gordo lo ves eso es lo que quiero con este coche ya vienen las piezas a lo mejor te tocan si te quedas todavía la siguiente semana te tocan y probablemente te tocan hasta ver la instalación eh dices que lo vas a hacer aquí en tu casa si si todo va a ser war home o los gringos a huevo pues bueno creo que este coche ya dio las impresiones que tenía que dar no y te voy pisando de fondo si si lo dije desde que lo compré amigos no es un coche para andar rápido es un coche para gozarse es que es diferente también este me lo llevo yo a tequila si 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 tampoco impresiona el sonido pero hace su luchita o sea su modo de los botoncitos así o sea todo esto si probablemente o sea tiene muchos detallitos también bonitos güey si esta chido yo la neta si tuviera dinero es un coche que puede pasar desapercibido si ahorita deportivo y jala bien o sea pues para que quieres bueno bueno para mi verdad si creo que puedo hablar por varios de los que están viendo el video creo que con este carro si si llegas al punto donde dices no me gasté tanta lana se ve se ve perro se ve bonito se ve japo se ve imponente y puedo andar cómodo toda la semana con un tanque de gasolina o menos con menos güey y a diferencia de los otros pues si ya son si ya andas caballando perdón soy nuevo mi primer estándar siempre manejo estándar si es cierto pero es que los cortes que trae en el club es diferente está nuevecito todavía por eso se sigue sintiendo así güey todo botones todo que chido saben que es un coche que es de un segmento distinto simplemente este carro es para quien lo quiera usar más y aquellos coches son para quien los quieran usar de repente es como un Vidi Hot Wheels desde que lo vi diciendo mames parece un Hot Wheels este carro es divertido pero no no tanto en la calle lo siento quizá si te toquen esta semana ir al Apex ahí vas a decir nada mames si es un go-kart porque y un go-kart estándar dale porque pues le vas al circuito te pegas bien en las curvas ya lo driftéaste si ya también lo drifté hice el intento es esto vale que le metas al supercargador con el supercargador ahí si quizá tu reacción sea distinta y la mía y la de todos hay mucha gente seguramente que ve este video que tiene un BRZ sabrán que no son autos muy rápidos pero si para meterle modificaciones que que bien se ven modificados y hay mucho por hacerles son es un lienzo en blanco para poder hacerle ahora sí que muchas muchas cosas y pues definitivamente es para para poderlo usar si lo quieres para no hacerle ninguna modificación es como si lo quieres para modificar es muy es muy buena opción querías quemar y no quemó te faltó callo bro yo si yo ahí lo he drifteado aquí si si también me llegaron las patrullas si si no mames comentario finales ahorita los das ahorita los das vamos a estacionarlo a ver si me quedé bien pegadito si yo pensé que lo iba a subir no lo calcule muy bien me candila mucho el GTR el vinil que tiene ahora sí opiniones finales de cada uno Tony creo que fue un error dejar al final ese si mira creo yo que hubiera sido primero segundo tercero y en ese grado hubiera sido sintiendo de menos a más y creo que tú te fuiste sintiendo de más a menos que no está mal porque también la primera impresión es como de estuvo pausado pero pues bueno ahora impresiones impresiones que el rey definitivamente es este GTR y que cada quien tiene su modo de manejo o sea en este sientes que vas como en el mero suelo como batimóvil y en este te sientes tosco pero con huevos no sé es que creo que todos concordamos en que sí sí tenemos un garage muy variado no hay un coche que digas este se maneja como este o este se maneja como aquel o aquel como no ni siquiera el manejo ni siquiera el sonido ni siquiera la potencia ni siquiera nada son distintos todos el gts te tocó manejarlo ojalá que pronto quede y si lo vio estoy un poquito ya impaciente amigos creo que todo mundo pero pero quiero agradecer la oportunidad que me diste por manejarlos nunca había manejado oh ya te tocó manejar también el corvette digamos que el garage actual ya lo manejaba te falta el z pero quizá mañana ya lo puedes manejar y ya pues cuando yo les muestre el video cuando lo saquemos a pasear aprovechamos a que lo manejes pues bueno el z es distinto también mira el z ni siquiera es similar al brz en manejo el brz wey traes un carro de doña wey parece que andas en las nubes con el brz si el brz wey te lo juro que puedes ir durmiendo y manejando ya lo manejé ya lo grabé pero lo manejé no, es una vueltita y este es distinto el z si es el z si te va dando un tiro con el coche si es clutch que te corta si es así rudo si es si es no se si metí tercera o sexta o quinta perdón entonces si es así como que vas medio pero es parte de tener un garage variado es lo bonito el gts que ahorita no está pero probablemente ojalá pronto quede también es diferente y es lo que me gusta del garage porque el por ejemplo este es v6 biturbo v10 aspiración natural el gts es v8 biturbo digamos que y tracción trasera digamos que yo puedo catalogar que el mcmclaren y el gts se manejaban igual igual muy similar porque tracción trasera pero la diferencia es que en el gts sientes que tienes siento que yo voy sentado aquí y la punta del cofre llega donde está gos o sea literalmente va sentado en la parte trasera como en el cofre yo también siento lo mismo siempre que voy sentada en la parte trasera y que cuando das vuelta sientes que la punta da vuelta pero tú apenas we es diferente we ya que lo manejes entenderás esta puta mosca me tiene hasta la verga nos vemos en el próximo video amigos no olviden suscribirse si son nuevos en este canal activar la campanita de notificaciones y compartan si les gustó dejen su like y pues bueno amigos justo como les habíamos dicho ¿no? multados bro no pasa nada al final de cuentas pues creo que nos lo merecimos bien 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 merecida la multa ¿no? se disfrutó se disfrutó se gozó y creo que es lo que importa entonces pues bueno va a tocar pagar esto amigos y nada al fin de cuentas valió la pena ando por acá ganando dinerito no les voy a decir dónde ni cómo después les avisaré por mi Instagram la gente que me siga entenderá vamos a darle